Bienvenidos, les saluda Verónica Gutiérrez y es un placer estar con ustedes en la edición de Panorama Prensa.com de este 15 de mayo. De inmediato comenzamos con las informaciones. Los profesionales de la salud, así como otros funcionarios de la Caja de Seguro Social, cumplieron hoy su segundo día de paro de labores en medio de las quejas de los pacientes que manifestaron su inconformidad por la falta de atención. Este mediodía los manifestantes cerraron la vía Simón Bolívar por dos horas aproximadamente, lo que provocó un congestionamiento vehicular en esa avenida y en calles aledañas. Agentes de la Unidad de Control de Multitudes de la Policía Nacional despejaron el área para restablecer la circulación vehicular. Los trabajadores de la Caja de Seguro Social le pidieron a las autoridades de salud que negocien con los gremios y escuchen sus peticiones, mientras que la Caja de Seguro Social reiteró que el paro no tiene ninguna justificación. Mientras continúa el conflicto en la Caja de Seguro Social, esta entidad mantiene en pie los planes para encargarse de la administración del hospital de la 24 de diciembre. Los acuerdos que se han hecho con el Ministerio de Salud es que la institución, o sea, la Caja de Seguro Social inicie la administración del hospital 24 de diciembre. Esto, según las negociaciones que hemos tenido hasta ahora, van a iniciar el primero de junio de este año. Estamos todavía en la confección del convenio final, en la cual ya hemos hecho varias reuniones con el señor ministro y el señor viceministro. El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales está a la espera de que el consorcio Línea 1, que construye el metro de Panamá, adecúe el terreno para poder reparar la tubería de 54 pulgadas que se afectó desde el pasado 12 de mayo en el sector de los Andes. Desde el pasado sábado se ha perdido a diario un millón y medio de galones de agua debido a la rotura. El Servicio de Atención Ciudadana 311 ha registrado un aumento en la cantidad de quejas recibidas. La mayoría corresponde a asuntos comunitarios. Y lo que queremos con la línea 311, más que nada, es establecer un vínculo de relaciones con la ciudadanía. De manera tal que, por ejemplo, si la ciudadanía tiene alguna queja que quiera hacerle llegar al comandante de unión de los bomberos o al director Alvarado del SINAPROC, sencillamente llame al 311 para presentar una queja. Las demás líneas son para eventos de fuego, para eventos de inundaciones, por lluvias. Y de esta manera, pues, lo que buscamos es mejorar los servicios que ya se vienen dando a través de estos servicios de emergencia y creando este canal único de comunicación que es el 311. El director del Cuerpo de Bomberos de Panamá, Pablo Tuñón, reiteró hoy que a la entidad le falta personal para atender las llamadas de emergencia que reciben a diario. Nosotros ahorita mismo tenemos un déficit de cuarteles, porque la institución se estancó por más de 15 años y ahora nosotros quisiéramos poder ponernos a la par de los vías actualmente, y eso nos va a comprometer a construir cuarteles. La Universidad Tecnológica de Panamá estudia la posibilidad de establecer la carrera de ingeniería en asuntos forestales como parte de su oferta académica debido a la escasez de personal idóneo para ocupar puestos relacionados a esta materia. Bueno, relacionada con el tema forestal o de los bosques, le informo que la Facultad de Ciencia y Tecnología, en colaboración con la NAM y otros organismos estatales y la comunidad en general, está presentando una propuesta de un nuevo ingeniero forestal, de tal manera pues de contribuir con ese profesional a la conservación y manejo de los bosques. Es momento de presentarles el resumen de las informaciones que publica la prensa en su edición de este miércoles 16 de mayo. En Panorama busque un reporte completo sobre el paro que decretaron los funcionarios médicos y administrativos de la Caja de Seguro Social. En Economía y Negocios encontrará información sobre las fluctuaciones eléctricas y qué deben hacer los usuarios a la hora de presentar sus reclamos. Y en Deportes se publica un reportaje sobre la situación de los patinadores de Panamá, quienes no tienen implementos para mejorar su técnica y destacarse internacionalmente. De esta manera llegamos al final de la edición de hoy de Panorama Prensa.com Gracias por estar con nosotros y que tengan muy buenas tardes.